muy bien pues nada voy a empezar un vídeo que luego colgaré en youtube para dar mis impresiones del flight simulator 2020 llevo unas horas con él vamos ayer hace un par de días que lo adquirí pero entre pitos y flotas pues no he tenido apenas tiempo quería destacar primero tres cosas la primera es que me ha parecido el proceso de adquisición compra y demás me ha parecido un poco tedioso muy complicado quizá para personas que tengan una cierta edad o no estén familiarizados con el tema de todo este proceso con lo cual bueno entiendo que hay microsoft ha jugado la baza de venderlo en un producto sólido en dvds me parece que venían 10 y bueno pues supongo que una cosa por la otra segunda cuestión dentro de todo ese proceso tedioso hay una serie de cesión de datos que hay que conceder a microsoft como vincular un dispositivo esto me parece un cierto terrorismo informático tú adquieres un producto está muy bien que te pidan una serie de datos para justificar la facturación pero hay algunos que son excesivos y por lo tanto no sé hasta qué punto abusivos vale esta es la segunda antes de seguir con la tercera que se acerca del precio quería decir que llevo mucho tiempo ya en esto de la simulación muchísimas horas de vuelo muchos años muchos simuladores usados creo que es fundamental tener claro que es fly simulator el concepto donde viene como nace que es vale se trata de un simulador de vuelo casero desarrollado por y para gente vinculada al mundo de la aviación este fly simulator 2020 da un giro radical a ese concepto a mi forma de ver porque lo que hace es abrir a otro espectro de gente que desde el punto de vista comercial está muy bien y lo empieza a plantear además ya como un juego es verdad que es un juego en sí pero basado en el mundo de simular operaciones reales hasta ahora había dinámicas de vuelo que no estaban conseguidas en fly simulators y otros simuladores como x plane lo habían conseguido y este viene a copar un poco todo ese mercado bueno dentro de esto que estaba diciendo pues hay mucha gente que lleva vinculada a esto mucho tiempo y recibe pues regalos o promociones o no sé cómo decirlo para que bueno pues hables de sus productos y tal yo mismo he tenido la ocasión alguna vez muy recientemente de haberme dado un desarrollado en un plugin para para probarlo y yo no he tenido ningún problema en dar mi opinión de ese plugin sea buena o sea mala vale y ese es el concepto que quiero seguir aplicando cada vez que vaya a hablar sobre sobre alguna cosa de simulación el caso es que hace unos días tuve ocasión de ver a gente que ya tenía por supuesto betas y alfa si el juego prácticamente en fase de pre lanzamiento y me llamó la atención que escuché alguno que llegó a decir que había firmado un contrato con microsoft para no opinar del juego esto que es o sea tú firmas un contrato para no hablar de lo que tienes que hablar a los señores de microsoft hay que pegarles un señor tirón de orejas oiga mire las cosas buenas efectivamente se alaban fenomenal las destacamos decimos que es una maravilla ahora las veremos pero las cosas malas también hay que decirlas para que efectivamente la gente sepa qué es lo que va a comprar en qué condiciones y se pongan las pilas esos señores de microsoft para mejorarlas vale ese es el objetivo el objetivo siempre es la mejora no el criticar por criticar gratuitamente es un producto cojonudo así dicho pero hay muchas cosas que mejorar y por eso es por lo que vamos a ir viendo algunas cuestiones y que espero que en el futuro desarrollen tema precio lorenzo buenos días cómo estás estoy dando mi opinión luego lo colgar en youtube sobre el fly simulator 2020 entonces creo que a lo mejor te va a venir fenomenal el escuchar lo que estoy contando vale voy a hacer un vuelo luego pero lo que no voy a hacer es un poco lo que anoche estuvimos viendo de voy aquí voy allá eso lo voy a dejar para otro día vale hoy quiero dar la opinión entonces la siguiente cuestión el precio como sabéis este juego ha salido en distintas versiones ha salido en una standard edition que tiene un precio y luego ha salido una intermedia y luego ha salido un deluxe un paquete deluxe que contiene una serie de aeropuertos que no incluye el estándar y una serie de aviones que no incluye el estándar bueno pues yo supuse que tratándose de algo de pago iba a tener alguna cierta mejora y efectivamente alguna cierta mejora tiene pero no tiene la calidad de un aeropuerto de pago que hagan otros desarrolladores eso bueno pues es una expectativa que a mí me ha frustrado puesto que si efectivamente te lo dan como un añadido y además pagando pues joder que menos que se hubieran puesto las pilas no al nivel de aeroso pero casi porque estás pagando por ese aeropuerto pero bueno me imagino que darán vía libre ahí a los desarrolladores y demás y luego en un futuro irán saliendo productos que evidentemente habrá que ir pasando por caja para ello y hablando de la caja que era lo que decía antes el precio 120 euros la versión deluxe cuesta en españa 120 euros es poco es mucho no lo sé yo siempre digo que si te satisface la calidad tiene un precio y si te gusta la calidad tiene ese precio lo que sí que sé es que en eeuu el producto cuesta exactamente el mismo al cambio 100 euros es decir microsoft se acaba de embolsar a costa de cada españolito que ha comprado el juego 20 euros por la trocha por la cara esto es otro abuso por parte de microsoft si ya me parecía un abuso el tema de la cesión de datos de forma abusiva porque tenías que tragar con ellos sí o sí a la hora de registrar el dispositivo a la hora de la compra a la hora de no sé qué bueno pues encima estás pagando 20 pavos más del ala por el producto en españa y en vez de haberlo comprado en eeuu esas son las tres cuestiones que quería destacar vale la primera lo del tema de la adquisición online y demás y bueno si es verdad que al existir el paquete físico bueno pues da facilidades a esas personas que a lo mejor no están muy bien muy relacionadas con todo esto el segundo lo del tema de la cesión de la cesión de datos y lo tercero lo del precio ahora vamos con él con lo que es el juego el juego viene con una interfaz muy muy tipo de consola de videojuego lo cual bueno pues pasa posibilita y al mismo tiempo puede llegar a a ser mucho más eficaz a la hora de elegir las las cosas que como lo teníamos antes he empezado antes diciendo también el tema de la simulación podemos ver esto como el que se acerca a un juego por primera vez o podemos verlo como alguien que ya lleva muchos años en el mundo de la simulación conoce varias cosas conoce muchas cosas de distintos simuladores del fs del 98 del 2000 del 2000 del x del x plane no sé bueno podemos enumerar infinidad de simuladores vale entonces qué es lo que ocurre con la gama de fly simulator pues ocurre que todos los teclados todos los comandos estaban asignados hasta ahora de una misma forma y sin embargo en esta versión cambia toda la configuración probablemente porque no sé si lo sabéis os lo cuento hay un momento en el que cuando se comercializa el fs x microsoft se deshace de la división de mi de fly simulator entonces esta división se queda totalmente vacía dentro de microsoft y es cuando aparece prepar lo que la empresa americana aparece y continúa con el desarrollo de ese fx que lo que termina siendo es el preparado o sea ni más ni menos vale eso es parte del equipo que estaba en microsoft se va para preparar y entonces lo que hacen es que bueno ellos conociendo la secuencia de comandos de programación y todas estas historias pues lo que hacen es en base a lo que ya hay de fs x pues meten el meten el el preparo esto bueno pues da cierta vidilla pero hay otro señor que es la mina research que es x plane que ve la posibilidad de lanzar e incorporar un nuevo software y entonces pasa de tener un simulador digamos un tanto plano y tal que sí bueno no era tan tan visual y de pronto saca el x plane 11 es un producto que ya lleva unos años en el mercado pero hay una serie de dinámicas de vuelo que introduce y mientras que fly simulator posteriormente prepar tiene básicamente pues no sé exactamente la línea de comandos de fluidos de vientos y demás x plane mete la pera que es lo que consigue consigue crear esa inestabilidad en el vuelo ligero cuando tienes es decir cierto movimiento al proceso de simulación que lo hace mucho más cercano a la realidad vale todos aquellos que habéis tenido ocasión de subiros a un a una avioneta y pilotarla vale pues cuando lo hacíais en el fly simulator o en el preparo veíais que la avioneta no tenía ningún movimiento no había ninguna sensación de movimiento era todo un vuelo lineal un vuelo recto sin embargo en x plane si tiene esa sensación de movimiento vale esto lo incorpora el fly simulator 2020 pero tengo la sospecha de que esa dinámica de vuelo es igual para todos los aviones es decir vuelan todos de la misma manera por lo menos hasta ahora lo que yo he visto a lo mejor dentro de unos días cuando tenga posibilidad de volar más aviones pues descubro otras cosas pero en principio me ha dado la sensación de que la dinámica de vuelo es muy igual esto puede ser pues porque el juego esté pensado para que sea tipo consola y para que la gente lo pueda mover pues puede ser no lo sé yo lo que he probado ha sido todo quitando por supuesto o sea dejándolo como si fuera todo real vale todo ahora lo veréis y entonces para ello vamos a ir viendo el simulador directamente entonces lo que voy a cargar en vez de cargar una avioneta como hice ayer o o estos días atrás voy a cargar el 320 neo que viene por defecto vale no quiero no quiero vamos a salir de madrid ahora mismo 12 pues vamos a salir por la 14 derecha por ejemplo para bueno no vamos a salir por la izquierda porque lo primero que voy a enseñar es mientras que va cargando lo voy diciendo es algunas cosillas vamos a ver tengo quitado todo vale lo que decía no voy a analizar el tema de aviones como vienen preparados y demás porque me parece absurdo habrá desarrolladores como decía antes que desarrollarán aeropuertos y los venderán y aviones y los venderán vamos a centrarnos en lo que es el simulador vale lo que es la cuestión gráfica la cuestión de vuelo todas esas cosas vale entonces en principio tiempo de descarga del simulador una vez que lo has adquirido si lo has hecho por a través de online brutal mucho tiempo no sé si es achacable a los servidores o no depende es que yo tengo una dsl yo tengo fibra y va no sé cuánto y se me va a descargar en tanto bueno pues no sé si depende de los servidores pero realmente lo he comentado con varios compañeros el tiempo de descarga es eterno luego cada vez que te conectas efectivamente hace una actualización busca si hay actualizaciones eso es interesante el juego va a estar en constante actualización por lo tanto también fenomenal temas gráficos o qué ordenador necesitas pues necesitas un ordenador con una tarjeta gráfica decente necesitas memoria ram yo siempre he observado que a medida que tienes más memoria ram aunque esté es más pobre de tarjeta gráfica ayuda un huevo y por lo tanto recomiendo meter meter memoria ram claro va en función de todo si tienes una placa que no te admite más de lo que ya tienes pues evidentemente malo yo tengo 32 vale y la tarjeta gráfica que tengo es de 6 y aún así en algunos momentos cargado a tope me da parones